Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. En este episodio número 24 vamos a viajar a Oaxaca, a un estado vecino para nosotros que tengo muchísimas ganas de ir a conocer presencialmente. Pero en este momento lo que vamos a hacer es conocerlo a través de las palabras de nuestro invitado Francisco. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, acá yo sigo acá en Juchitán tratando de concluir algunos proyectos que se vienen en puerta y seguir armando más proyectos para lo que resta del año. Pues con lo que estamos haciendo acá en Juchitán, en el Centro Cultural y pues el semillero fotográfico también. Perfectísimo. Todo eso que comentas ya lo vamos a ir tocando poquito a poquito. Y quisiera preguntarte principalmente algo posiblemente muy, muy, muy personal, pero dentro de todo eso ojalá y nos puedas compartir un poquito. Recientemente tú te acabas de convertir en papá, ¿no? Has crecido tu familia, ¿no? Eso, ¿cómo ha impactado o cómo ha, sí, cómo ha impactado en tu vida como creativo, como gente que tiene, como una persona que tiene muchas cosas que hacer y dentro de esa agenda tan ocupada ahora tiene que destinarle un tiempo posiblemente más grande de lo que te esperabas a un nuevo integrante de la familia? Pues la verdad es que fue inesperado, ¿no? La noticia de la llegada de Silvio, que pues la verdad fue una prueba, ¿no? Un reto personal porque mi padre y yo no atravesamos por un momento... Económicamente, ¿no? La cuestión social estaba inestable también, por la cuestión de la pandemia, pues problemas dentro también como de la comunidad, o sea, pues todo estaba como a contracorriente, ¿no? El embarazo de por sí fue muy riesgoso, mi pareja, pues se la pasó acostar y pues yo pues haciendo mi parte, como pues atendiendo a mi pareja, ¿no? Pues estando al tanto de todo lo que se necesitaba y bueno, en la cuestión como creativa, pues a la par estuvimos trabajando. Afortunadamente mi pareja, pues me apoyó y bueno, ella también es parte del centro cultural que bueno, por el embarazo, pues pausó sus actividades, pero pues el insistir también porque la cuestión cultural es mucho dar mucho corazón, ¿no? Y mucho sacrificio y muchas cosas, pero al final son sueños que se van concretando y a la par de Silvio, pues también fue un sueño que estábamos concretando y bueno, pues fue una prueba muy difícil porque también pues su nacimiento fue muy malo, ¿no? El Silvio tuvo un pequeño, pues pues un pequeño problema, ¿no? Cuando nació, pues que se murió unos minutos, tuvieron que reanimarlo y pues tuvo que pasar, pues y cuidados neonatales, ¿no? Estuvo, estuvo, estuvo muy, muy, muy feo, muy fuerte, ¿no? Muy, muy emocionalmente muy, muy desgastante, pero pues mi nene, nuestro nene, pues luchó bastante pues por vivir y ahora que está vivo y ya está con nosotros, pues para mí, ¿no? Lo personal fue un aliciente y como lo que veníamos haciendo, ¿no? Como, como proyecto, como, como pareja, ¿no? Con mi, con mi, con Karina y también como, como un futuro que ahora sé que pues todo lo que estamos haciendo hoy es para, pues para Silvio mañana también, ¿no? Porque pues el, el impulsar a la niñez, a la infancia, a las juventudes, desde el ámbito cultural dentro de la comunidad, pues también es impulsarlo para todos los niños, ¿no? Y mucho del trabajo que hacemos o que hemos hecho, pues es brindar espacios seguros para niñas, niños, jóvenes y, y que pues en algún momento estos espacios mismos, pues serán utilizados por Silvio, ¿no? Y, y qué chido a lo mejor imaginarse en un futuro que, que pues Silvio sea un parte de nuestro semillero también, ¿no? Creo que eso, eso es un plus y, y bueno, despertarse cada día tratando de, pues de hacer feliz a, a nuestro nene, ¿no? Y de ser felices también nosotros haciendo esto que nos gusta tanto, ¿no? Que es, pues, pues la gestoría y, y el dar talleres y involucrarse con la comunidad. Creo que eso es, este, una de las cosas más importantes que, que bueno, pues que ha traído consigo, ¿no? Silvio y todo el proceso. Genial, eso está súper, este, tremenda, tremenda todo, todo el proceso que, que ha tenido que, que suceder para, para, para llegar hasta este momento, ¿no? Aunque sean pocos los meses o las semanas posiblemente, pues, este, ha sido difícil, ha sido tremendo, este, y espero que siga siendo, este, tremendo en el aspecto positivo, ¿no? Las aventuras que tengan que hacer, las cosas que tengan que pasar, este, que disfrutar y que siga siendo así. Pero ahora, este, Francisco, me gustaría preguntarte, eh, yo a ti te conozco porque, por la fotografía. O sea, yo, este, en algún momento, dije, quiero hacer fotografía y quiero empezar a ver, a conocer a toda la banda que, que, que hace fotografía de todo, de cualquier lado del, del mundo. Este, y pues, tú apareciste en algún momento, este, dentro de mis, eh, dentro de mis contactos en, en Instagram. Y, afortunadamente, te seguí hasta este momento, se, se está dando una enorme coincidencia, ¿no? En la que te invito, este, a un podcast. Yo ni siquiera estaba pensando en eso en ese momento. Y me gustaba toda la, la, la manera en que tú retratabas las cosas. Porque hay una, eh, a pesar de ser una fotografía y que hay una distancia entre el lente y el, eh, a quien retratas o lo que retratas. Y tu propia visión, eh, acercas mucho a este tipo de cosas. ¿Cómo fue tu acercamiento a la fotografía? Y cómo se ha venido dando tu proceso, este, vaya creativo, precisamente en la fotografía. Híjole, no, pues, antes que nada, muchas gracias, ¿no? Sí, sí, hace rato que nos estamos ahí. Pues, nada, lo otro, bueno, pues, yo en la fotografía inicié, pues, desde muy, 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 no, realmente, yo inicié haciendo fotos sin, sin cámara, ¿no? Más recuerdo ahorita, pues, es un libro, ¿no? Un libro que, que me compró mi, mi mamá hace muchísimos años, cuando yo tenía siete, ocho años. De un libro que eran de estos libros de antes, como de estas enciclopedias que, que tenían muchas, muchas fotos y mucha información. Mil y un, mil y un respuestas para saberlo todo. Es un, un libro que tiene mil preguntas y te las responden, ¿no? Y la portada era un, una fotografía de, de un, de un colibrí y un quetzal, ¿no? Entonces, pues, yo con la cámara que teníamos en casa, que era una Kodak de estas larguitas, pues, yo intentaba tomarle fotos a los pájaros y así. Y, obviamente, pues, me eché un montón de rollos ahí, ¿qué tienes? Y, y, empecé como a, a, como a preguntar, ¿no? De pronto mi papá era de electromecánica, pero era de, de rollo todavía, ¿no? De film, y, 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 pues, tenía un telefoto y, y entonces ahí empecé como a, a ver, pues, cómo, cómo, cómo se medían, como la, lo, pues, ahora sí que el, el, las medidas, ¿no? Del, 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 tanto del lente como la cámara y luego porque, pues, esa cámara tenía un exposímetro digital, ¿de acuerdo? Entonces, que ahí se veía oscuro, se veía claro, ¿no? Pero en el visor, entonces, pues, para mí fue como el primer acercamiento real, ¿no? Con, como con la imagen y, pues, desde ese momento empecé como a, como a retratar a mi familia, ¿no? Un Juchitán, te hablo de Juchitán 2001, 2002, que, que, pues, yo siendo un niño, pues, sí, era todavía un pueblo, pues, ¿no? Eh, de pronto en el 2004, 2005, la ciudad empezó a crecer muy grande y, 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 y es donde yo empiezo a retratar un poquito más, ¿no? Cuando yo tenía 16 años empecé a retratar, pues, las esquinas de Juchitán, el mercado, ¿no? Pero desde una visión cero, este, pues, cero teoría, pues, ¿no? Yo no sabía qué era regla de tercios, yo no sabía qué era sección áurea, yo no sabía nada de estas reglas de composición básica. Yo nada más sabía que si le movías aquí, se hacía, este, se desenfocaba, ¿no? No sabía cómo se llamaba ese enfoque, se veía, solo era como, se ve empañado y así ya se ve más claro, ¿no? Así era como la medida que yo usaba las cámaras, ¿no? Y, y, pues, yo decía, ah, pues, si ya se ve claro, pues, es lo que quiero, ¿no? Y ya le tomaba la foto. Pero de repente, pues, también, no, no, me eché a perder varios rollos porque salían oscuras. Entonces, empecé a observar que había un reloj abajo. Entonces, a partir de la observación, la práctica y echar a perder muchos rollos, empecé a hacer fotografía. De pronto, eh, antes, este, te comprabas una impresora Epson, ¿no? Y te daban una cámara de regalo. Y entonces esa fue mi primer cámara digital que justamente, pues, me la regaló mi hermana. Eh, y con esa empecé a retratar cositas también, ¿no? Creo que tenía unos ocho o siete megapíxeles, ¿no? Bien viejita, pero, bueno, para ese tiempo era como, pues, muy bueno, ¿no? Yo creo que no te, no había celulares con cámara. Pues, era importante, ¿no? Y, y es importante ahora porque veo el registro de esas fotos y se me hace un cuchitán que ahorita ya no existe, ¿no? A pesar de que no ha pasado tanto tiempo, pues, es un cuchitán que, pues, que se quedó ahí, ¿no? Y, bueno, que también a lo largo del tiempo de Cuchitán le ha pasado de todo, ¿no? En el terremoto, las inundaciones, un montón de cosas, este, pues, desastres naturales que influyen muchísimo también, ¿no? Y, bueno, también la intromisión de proyectos externos que también viene con gente nueva, gente que no es de aquí, de la comunidad. Y que también modifica mucho, pues, la convivencia social, modifica mucho el tipo de, de incluso de arquitectura, ¿no? Que, que viene consigo con toda esta gente nueva. Y que, bueno, como fotógrafo, pues, nos toca la parte de retratar, de hacer, ¿no? Y, y, y de aprender y de enseñar también, ¿no? Y de enseñar aprendiendo y aprendiendo enseñando. Porque también esa es una parte que, en lo personal, es, es algo que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Eh, hacer fotografía y aprender enseñando y enseñar aprendiendo. Porque los niños también tienen esta visión, pues, pues, de que están creciendo con esta sobrecarga de imágenes, ¿no? Eh, y más ahora con la pandemia, que solo estuvieron con el celular, pues, viene con una carga importante de imágenes, fotos, video, aplicaciones, muchísimas cosas. Que creo que es importante orientarles un poco, ¿no? Hacia dónde, hacia, o sea, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Que no generen esta contaminación digital, que a veces, este, pues, uno dice, ay, pues, es digital, no importa, ¿no? Pues, sí, claro que importa, ¿no? Porque esta foto que tú tomas y subes a redes, pues, es, genera energía que se almacena. Y al final del día, pues, es contaminación, ¿no? Y, y también eso, eh, mucho la cuestión, pues, de la fotografía y la conciencia ecológica tiene mucho que ver también en la forma en la que yo trabajo, pues, ¿no? Y, bueno, en grandes rasgos, pues, pues, eso, creo que, creo que en eso podría resumir como esa pregunta. Guau, está tremendo todo, todo lo que compartes, este, Francisco, de verdad, este, súper genial. Este, me, me encantó toda la, la respuesta porque te llevo, porque sí, realmente, se ve que has tenido que trabajar mucho tu visión, pero a partir de una manera empírica que se supone que así empiezan todas las teorías, ¿no? A partir de, de estar practicando, practicando y decir, ah, bueno, estas cosas sí funcionan así, ¿no? Y se pueden hacer así. Entonces, básicamente, es, es genial todo eso, ¿no? Porque muchos dicen, es que no sé tomar fotos, ¿no? Y no lo intentan. O sea, en cambio, tú, este, pues, tú lo hiciste al revés, ¿no? O sea, ni siquiera, ni siquiera, supongo yo que ni siquiera te cuestionaste si sabías o no tomar fotos. Simplemente tomabas las fotos porque, pues, era algo que te interesaba, que te gustaba, ¿no? Este, y que te llenaba espiritualmente en muchas cosas, ¿no? O creativamente. Pero ahora, este, Francisco, ya que estabas hablando ahorita de, de, de la enseñanza, de transmitir esos conocimientos de fotografía, ¿cómo es que se llega a formar o cómo llegas tú a formar parte de, de este proyecto que se llama Semillero Fotográfico, Ocuchitán, cuéntanos la historia de, de este proyecto. Ah, pues, pues, el proyecto del Semillero Fotográfico, pues, es parte de un programa, ¿no? De, de, de Cultura Federal, en la que, bueno, los Semilleros, es esta parte diferente, la parte nueva, en donde, pues, la Secretaría de Cultura busca acercar el arte a las comunidades, pero de una forma diferente a como se venía haciendo, ¿no? Por ejemplo, a, pues, a mí me tocó ver, ¿no? Muchos artistas en Ocuchitán que bajaban con proyectos culturales que decían, ¿no? Con una etiqueta de siete millones para el proyecto de Ocuchitán que, no sé, murales o algo así, o la lengua. Y de pronto, pues, pues, pasaban cosas ahí raras y, y el dinero, quién sabe dónde quedaba, y nunca se daban talleres de nada, pues, ¿no? Entonces, eh, pues, Semilleros Creativos es, hacen una función de contrapeso de este tipo de proyectos y programas que busca artistas locales, ¿no? De las comunidades en las que se pretende impartir el semillero, ¿no? En este caso, Ocuchitán. Tú, este, pues, armas ahí tu proyecto y, y mandas como esta idea que tú tienes. Y, bueno, pues, a mí me invitaron a formar parte de este proyecto. Y, bueno, pues, yo, en, en, más bien empezamos este proyecto, eh, como un proyecto dedicado y orientado al cine, cine comunitario. En realidad, el proyecto fotográfico primero inició como audiovisual. Y, en, en este primer trimestre, que empezó en el 2019, eh, vimos que los asistentes, ¿no? Porque tuvimos más o menos como 50 niñas, niños y jóvenes. Y, y, pues, todos estaban como con una idea, ¿no? De agarrar cámara y, y ser youtubers, hacer, este, películas de balaceras, ¿no? Así, cosas así, raras. Y, entonces, cuando nosotros empezamos, vamos a explicarles la parte de, que íbamos a hacer cine, pero documental, íbamos a filmar, íbamos a ir a grabar al mar, ¿no? Escenas, locaciones, pero documentales, pues, ¿no? De ir a dejar la cámara y poner ahí el encuadre y a ver qué pasaba. Entonces, esto nos, nos, nos ayudó muchísimo a, a ver cualidades en las niñas, los niños y jóvenes, en qué sobresalía bien o cuál era su habilidad, más que nada de uno y de otro. Y nos dimos cuenta que todos, y todas estaban como muy enfiladas a la, a la imagen, ¿no? A la fotografía. Entonces, en este trimestre hicimos tres, tres cortometrajes, y, y les hicimos la pregunta, si querían continuar haciendo películas, o les gustaría hacer fotografía, ¿no? Entonces, pues, por unanimidad, pues, todas dijeron que foto y, y a partir de ahí nos arrancamos, ¿no? Porque, bueno, yo como fotógrafo, pues, se me hizo un poquito más versátil, ¿no? Poder enseñarlo, pero también como, como gestor, ¿no? Porque el lugar en donde nosotros impartimos las clases del semillero, pues, es una sección en Juchitán que, que divide un poco la parte social, o sea, que a dos cuadras, por ejemplo, del semillero, donde está actualmente, la violencia social, ¿no? De las nuevas ciertas horas. Y del otro lado, también hay como, como, pues, está cerca el centro, ¿no? Y el centro, y tenemos cerca la séptima, y tenemos cerca, bueno, al centro, ¿no? Entonces, a partir de, pues, de, de ser conscientes de cómo está, ¿no?, la radiología social, poder impulsar proyectos que ayuden a, a, a resarcir. Tejido social, a partir de lo que hacemos es eso. Usar la fotografía como una herramienta de, pues, pues, de resarcir, ¿no?, el tejido social y de evidenciar los problemas mismos de la comunidad, ¿no? Y nosotros solo somos guías dentro de los proyectos, y lo que hacemos, pues, es darles las cámaras a los niños, que también es parte importante de lo que nosotros queremos impulsar dentro de, de la niñez y la juventud, de darles cámaras, ¿no? Yo les doy las cámaras con las que yo trabajo, y cuando un niño agarra una cámara, un celular caro, dice, no, no lo toques porque lo vas a descomponer, ¿no? Lo vas a romper o lo vas a tirar. Aquí, no, pues, ¿no? Les decimos cómo es la manera correcta de agarrar una cámara para que no se caiga, ¿no? No es la cámara solo por dárselas, ¿no? Sino que la cámara, en este caso, simboliza darles la seguridad a ellos mismos, darles la confianza, darles este impulso, que a lo mejor no sabemos si en casa lo tienen, ¿no? Pero en nuestro centro cultural, ¿no? Reforzarles la seguridad, hacer los niños, niñas más seguros, ¿no? Y más seguros para enfrentar problemas, mucha seguridad, exponga que a lo mejor el tío, a lo mejor el primo le toca, ¿no? O lo bajamos la parte de la fotografía, la tensión contra el abuso, ¿no? Que en México y, pues, el estado de Oaxaca, pues, es muy grande el índice, ¿no? De violencia contra los niños, ¿no? La violación, ¿no? También es algo que en la comunidad, incluso en muchas, yo recuerdo, ¿no? Que muchas... Entonces, nosotros trabajamos también esta parte, pues, mi pareja Karina nos apoyaba en este aspecto, porque ella tiene, pues, el... Puede ser que el... La experiencia trabajando con niñas, niñas y jóvenes a partir de la violencia y de las... De los tipos de violencia, ¿no? Cómo evitarlos. Entonces, pues, pues, creo que esto es parte de lo que a nosotros nos ha funcionado bastante, ¿no? Con el trabajo con las niñas, niñas y jóvenes. Porque no solamente les decimos técnica de foto, sino que les damos como un panorama general de... Pues, de cómo... Cómo, este... Pues, hacer, ¿no? En la comunidad y cómo hacer. Y para qué, ¿no? Y también después de tres años ahorita, algunos de estos niñas, niñas y jóvenes ya fungen como ayudantes, ¿no? Dentro del semillero. Porque ellos ya saben todo lo que yo les puedo enseñar, ellos ya lo saben. Ahora ellos están como compartiendo experiencia con los que vienen, ¿no? Y eso justamente es parte de lo que nosotros nos planteamos como un objetivo. No generar artistas en su totalidad, sino que los niños, las niñas y los jóvenes en algún punto sean los mismos gestores culturales de la comunidad, ¿no? Entonces, a partir de la fotografía hemos tratado de desarrollar, pues, esta idea, ¿no? De, pues, de cadena comunitaria en cuanto al arte, ¿no? Y la fotografía. Tremendísimo todo lo que nos compartes, Francisco, porque cuentas ahí muchos, o bueno, yo al menos escucho muchos procesos que van entrelazándose, ¿no? Primero, ¿cómo es que surgió el semillero? Y luego, ¿cómo es que ustedes deciden poder pasarle, este, no la voz de mando, pero sí la voz participativa a los chicos y decirles, bueno, ya hicimos esto, ¿qué les gustaría seguir haciendo? ¿Qué podemos continuar, este, haciendo? Y posteriormente ya dices que, pues, dentro de todo ese aprendizaje los que se quedan y los que ya, este, pues, tienen más conocimiento o ya tienen más carrera dentro del semillero ya pueden también aportar como, este, vaya como gente o las personas que también comparten esos conocimientos con las personas que van llegando. Entonces, eso está súper tremendo, todo el organismo que se está formando ahí en el semillero me parece súper, este, tremendo y posiblemente tal vez quien quita, ¿no?, que en cinco, en diez años podamos tener algún alumno del semillero aquí en el podcast, ¿no?, y recordando el alumno o la alumna sus momentos, ¿no?, con el maestro Francisco, eso estaría súper tremendo y esperamos y deseamos de todo corazón que así sea. Pero, bueno, vamos a pasar a las preguntas finales, este, Francisco, son muy concisas, este, ¿cuál es tu color favorito? El azul. Perfecto. ¿Tu animal favorito? El colibrí. Gracias. ¿Tu género musical o música favorita? El esca. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Observar el cielo. Perfectísimo. Ahora, te vamos a dejar un pequeño espacio. Tú decides qué tan breve hacerlo o qué tan, este, extendido puedes hacerlo. Es un momento libre en el que te pedimos, este, que nos sueltes alguna recomendación, algún mensaje o algo que te faltó posiblemente decir o que nosotros no te terminamos de preguntar, pero este momento es para ti. ¿Qué es lo que más es lo que más es lo que más es lo que más pues nada, antes de nada, agradecer, ¿no? El espacio y pues, pues nada, un mensaje a lo mejor que no pude haber dicho o tal vez es, pues, que todos y todas las que vean este podcast y que pues tengan niñas, niños y jóvenes, ¿no? en casa, pues que les tengan mucha paciencia, que les tengan mucho, mucho escucharlos, mucho observarlos e independientemente que sean creadores o no, creo que si uno se pone a observar las actitudes y escucha lo que los niños tienen que decir, podemos tal vez cambiar mucho nosotros mismos, porque los niños pues son una parte muy esencial dentro de la sociedad que a veces no se les toma en cuenta como debería, ¿no? Y sin embargo nosotros como adultos los colocamos casi siempre en la parte más baja, ¿no? como son niños y no saben al contrario, los niños saben tanto y conocen tanto de muchas cosas que a veces si nos sentamos a escucharlos y platicar con ellos nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y vamos a aprender muchas cosas nosotros como adultos, ¿no? Cosas que a lo mejor hacemos mal, cosas que a lo mejor hacemos bien también y cosas que a lo mejor podemos arreglar, ¿no? en un futuro y los niños pues son siempre, siempre, siempre un niño cuando sea algo difícil o duro siempre va a decir la verdad, ¿no? Entonces eso y que todo a partir de pues de eso cambien nosotros mismos, ¿no? Para hacer de esta sociedad una sociedad menos egoísta, ¿no? Empezando por los niños en casa y bueno, también los que no tengan niños en casa y así pues pues que traten a los niños de los vecinos, ¿no? Como lo que son como personas, no como niños que les hablen y los saluden como personas, no los chiquiten también porque pues así vamos a generar una sociedad más justa para todos, ¿no? Y también para ellos, creo. Darles voz a los niños muy bárbaros, muy bárbaros. Más falta, ¿no? Sí, no manches, tremendo. Esa perspectiva me parece muy genial y muy interesante porque sí, en realidad hay que darle más participación a los niños y hay que darle su lugar como tal, ¿no? O sea, no es un lugar excluido lejos de la sociedad o de los adultos que toman las decisiones como que si supiéramos también nosotros qué es lo que tenemos que decidir y lo mejor, ¿no? y en realidad entre más participación les demos a ellos más nos vamos a dar cuenta que como adultos hemos sido siempre muy egoístas al tomar decisiones que nos benefician a nosotros pero no les dan oportunidad a los niños o a las niñas, ¿no? O a los adolescentes, ya no digamos de ellos. Eso está muy tremendo, Francisco. Ahora, compártenos tus redes sociales en donde podemos encontrar tus fotografías, tus proyectos, todo lo que, todo donde podamos encontrar tu trabajo. No, pues muchísimas gracias y pues muchas gracias por también darnos el espacio aquí y bueno, pues un saludo muy grande a toda la banda allá y pues aquí están mis redes, ¿no? pues que me como Freyna Lucero en cualquiera de las redes y pues cualquier cosa, cualquier proyecto, pues nosotros estamos abiertos también a movernos también. Perfectísimo, muchísimas gracias Francisco y a todas y todos los que nos... Muchísimas gracias Rafa y que está muy chido, ¿no? Muchísimas gracias por el mensaje, por compartir tu tiempo con nosotros y bueno, a todas y todos los que nos ven o nos escuchan y llegaron hasta este momento, muchísimas gracias por escucharnos, no se olviden de apoyar este proyecto para que más personas lo escuchen, para que más personas conozcan a los artistas o a los creadores y creadoras más allá de sus obras a través de sus propias palabras. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!